¡Sigue oliendo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas! 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 ¡Volver! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Ya estoy! ¡Está arriba! ¡Sí! ¡Vamos, Tomás! ¡Esta pelota! ¡La bola, Dios María! ¡Vamos! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Fútbolera. Gracias. 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 Muy bien, Rafa, Pacha, muy bien. Bien, Mati, Serrán, muy bien. Bien, Mati, muy bien. Bien, Mati, Serrán, muy bien. Bien, Mati, Colobert, bien. Bien, Mati. ¡Arriba! ¡Arriba! Su izquierda. Jero éstico, Jero éstico. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Levanten la cabeza, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien bajo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gol! 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 ¡Fuera, fuera, por favor! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Estamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Vuelve. ¡Muy buena Frank! ¡Et vamos muchachos! ¡Aplausos! 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 ¡Bien, señor! ¡Suéltame! ¡Salvá!!! ¡Salvá!!! ¡Suéltame a Jesús! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tomate! ¡Muy bien! 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 Gracias. 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 y so ahora y y vamos ¡Almate, almate! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Estaba solo! ¡Buena tata! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Buena Bocha! ¡Tiene Semol! ¡Bien! ¡Bien Mauti! ¡Muy bien! ¡Bien Juan! ¡Calle! ¡Bien! Un poquito más abajo y más fuerte Juan ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Bien Mauti! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya está afuera! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Uno, uno! Se está caminando cruzados. ¡Quieres aquí! ¡Quieres! ¡Quieres, Case! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Al mesan, el lesman! ¡En tenia, tenia, tenia! ¡Paso! ¡Paso! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eh, hermano! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale! ¡Saltale! ¡Saltale ahí! ¡Dale! ¡Estamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felic! 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 ¡Está bien intentado! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Nueve! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Arriba! 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 ¡Bauti! ¡Bauti, más cerca! ¡Ya está tranquilo! ¡Arriba! 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 ¡Médico! 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 ¡Bien Lara! ¡Bien Lara! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien perro! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Buen lugar! ¡Buen lugar! ¡Buen lugar! ¡Buen lugar! ¡Bien! 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 ¡Vamos pensando en la vuelta! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Dale el aplauso! ¡Dale! ¡Dale el combo! Se le cayó, querida. Se le cayó, querida. Se le cayó, querida. Se le cayó, querida. Se le cayó. Se le cayó, querida. 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 Se le cayó. Se le cayó, querida. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos sapo! ¡Vamos sapo viejo! Ahí está, ahí está ahí, ahí, ahí el gordo... ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Bien! 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 Hay que golpearse un poquito más, Juan. ¡La salida, Cito! ¡Vamos a dar una buena salida! ¡Dale! ¡Lomante! ¡Una buena salida! ¡Bien! 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 ¡Falta! ¡Una raza! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lucas! ¡Muy bien! ¡Ven, Arejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vuelve, entrase! ¡Vamos! ¡Uh! Chs, el caerón callado, allá abajo. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, 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 se va ¡Aplausos! 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 ¡Un minuto, vao! ¡Un minuto, vao! ¡Me van a tirar afuera, Félix! ¡Me van a tirar afuera, Félix! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!